Grupo Cero Televisión Hola. ¿Qué tal Norma? ¿Cómo vamos? Vamos bien. Aquí estamos. Una semana más. Una semana más. Vamos hacia la primavera. A mis plantas le han salido brotes y hojitas nuevas y florcitas apenas, ¿no? Pero ya estamos, ¿no? A lo mejor ya entramos en la primavera de verdad, ¿no? Bueno, va a volver a tener olas de frío seguramente, pero... Sí. Pero sí, que ya la vemos venir. Sí, los cerezos en flor, los castaños en flor, vamos a ver, ¿no? A ver qué tal en la plaza de España, ahí un poco con verde, porque la vimos ahí muy desnuda. ¿No? Cuando te empiece a tener verde, vemos ahí un poco la pinta que tiene. Bueno, escribí un cuento. Muy bien. El cuento de hoy se llama Las mujeres de Manú. Las mujeres de Manú. Ok. Muy bien, vamos a ver. Voy a empezar a leer, ¿sí? Ok, por supuesto. Hubiera querido tener la osadía con que Encarnación se movía entre las calles y se abría paso entre esas casas destartaladas y decrépitas, con su hacinamiento a cuestas, de las que se escapaba un vapor, como si hubiesen apagado los carbones encendidos de todas las hornallas. Paredes sin cemento, con los ladrillos al aire, que se inclinaban a veces hacia el este y otras veces hacia el oeste, siempre fuera de su centro de gravedad. Persianas cerradas y balcones con rastros de plantas secas y viejas que se asomaban con olor a sudor o a trapos de lana mojados por la lluvia. Me había arrastrado a esos arrabales donde existía una capilla a cargo de un pastor y se reunían por las tardes los solitarios del pueblo a cantar. Conservaba como una reliquia un órgano que evocaba la arquitectura gótica, magia desconocida y atrayente para los que nunca habían visto semejante monumento a la música. Las voces se unían en un coro que además inventaba las letras de sus canciones, que siempre eran las letánicas repeticiones de un alabado sea la perfección de Dios el eterno. Y la perfección se elevaba hacia los cielos hasta alcanzar a aquel que no tenía ni compañero ni compañera ni nadie que se le parezca. Y así, celebrando su perfección, entrarían en un estado místico como para poder escuchar la música celestial que esta vez estaría encarnada en un joven y célebre pianista que venía de un pueblo vecino de más categoría, pero lleno de iglesias penitentes, donde se recogían en sus escalinatas los pobres mendigos con olor a miseria y todos los lugares de aquí y de allí volvían a aparecerse. Del pianista decían que era un gran mujeriego. Decían de él que tenía un éxito fantástico con las mujeres que habían mandado a hacer una estatua de una mujer perfecta en su tamaño natural y la había colocado en el patio de su casa que siempre había que atravesar para llegar a la puerta de sus habitaciones. Ella y un gran piano eran en realidad para él los objetos más preciados, ya que no creía en su desmerecido poder sobre las mujeres que lo visitaban como si fuesen sus conspiradoras. Y así, despojadas de todas sus máscaras de pelo y de petulancia que usaban cuando se presentaban en sociedad, arrojaban sus zapatos al aire y danzaban a la luz de las velas que nunca faltaban en esas ceremonias, mientras él acariciaba con sus manos el marfil y el negro de su piano y la música los penetraba. Los escarceos del sexo planeaban sobre sus pensamientos y le daban una apariencia de desinterés que lo diferenciaba de los otros vulgares conquistadores. Tenía un don que era absolutamente involuntario para feminizarlo todo. Bajo su mirada hasta el piano cobraba una conciencia dolorosa de la desnudez de sus patas. Él impregnaba con su erotismo todas las cosas. Las mujeres se sentían encantadas como las serpientes al compás de su música, pero sus cuerpos quedaban desollados como por vientos secos de los desiertos de Arabia y se veían obligadas a sustituir el amor por una ternura mental muy sabia y un poco cruel, aunque incapaz de alejarlo de su soledad. Esa noche había aparecido con dos mujeres que se tomaban cada una de sus brazos y entraron caminando juntos entre las filas de los bancos donde se habían ubicado los que habían venido a escucharlo. Una de gran talla, una gran señora rubicunda y complacida de la vida, vestida con una capa negra y un collar de perlas de dos vueltas cubriéndole el cuello. La otra parecía una rigurosa dama inglesa salida de los cuentos de Agatha Christie con toda la severidad puesta en su mirada, con una maraña de atormentadas fantasías que nunca se habrían cumplido y que mancaban su condena. Una insatisfacción permanente que daba cause a una frigidez que no se transformaba con ningún estímulo. No parecían mujeres amadas, más bien dos escoltas, una la antípoda de la otra, y la pasión no tenía que ver con él, sino con ellas mismas. Él estaba en el medio como una ciudad dormida donde todo lo que sucede no tiene que ver con la voluntad que está abolida, sino con una pasión que no puede resolverse y busca siempre algún cauce de salida. No se explicaba del todo entonces la leyenda que circulaba en el pueblo sobre ese aparente éxito con las mujeres que aparecían con frecuencia en su vida, ya que él no se quedó nunca con ninguna. La entrada fue triunfal. Todas las cabezas giraron para mirarlos avanzar y subir la escalera que los llevaría al entrepiso donde se encontraba el órgano. Ya Encarnación me había informado que el poeta santo había dicho que la música era el punto equidistante de la muerte y que esa presencia no tenía otro sentido que refrescar siempre la experiencia fatal e inexplicable, la memoria del transcurso del tiempo y que el sexo propiciaba grandes diluvios, ya que también él era solo un coqueteo con la muerte. Corrió luego un silencio pesado como lleno de premoniciones y malos presagios mientras ráfagas de viento comenzaron a filtrarse por las hendiduras de madera y por los ventanales mal cerrados. En la primera fila estaba una mujer que no era del pueblo y que deslizó algo en el bolsillo derecho de su chaqueta cuando el pianista pasó a su lado y luego oímos sus pasos que se iban perdiendo poco a poco por el largo pasillo franqueado por las dos filas de bancos con reclinatorios donde arrodillarse. El órgano comenzó a sonar una sinfonía que se desparramó por el aire e invadió todo el recinto hasta que por los tubos comenzó a salir un fuerte gas de amoníaco y todo el entrepiso quedó envuelto en una nube peligrosa que propiciaba una desgracia quizá en ese momento florecía para él lo que había sido una tranquila premeditación. Enfrascado en su música seguía tocando sin preocuparse de lo que estaba ocurriendo a su alrededor llevado más allá por un coro de ángeles que se descolgaba del cielo en el preciso momento en que las dos mujeres que lo acompañaban caían muertas sobre el duro piso haciendo un ruido seco que impresionó a la concurrencia que animada por los sonidos nuevos comenzaron a empujarse como llevados por el viento y comenzaron a desparramarse en la calle como si hubiese acontecido un terremoto pero al revés no surgiendo del centro de la tierra sino bajando del cielo o en realidad desde el entrepiso mientras el gran felino silencioso seguía enredándose en el teclado en medio de una mitología de hojas amarillas de papel como una melena llevada por el viento hasta dar la impresión que toda la nave del recinto se convertía en un barco en medio de una marea cuyas maderas envejecidas crujían y gemían a cada salto de la borrasca y otra vez comenzó a llover y todos se alejaron mientras el humo de amoníaco saliendo por los tubos del órgano se transformaban en una bocanada de tabaco de un marinero que indicaba la puerta de salida para los que querían salvarse y ahí termino muy bien continuará muy bien qué película se ve muy bien se ve muy bien vos tenés el cine en los ojos todo te parece ¿no? se te aparece en mi cine no sé cualquiera cualquiera sí se ve se ve en el barco ahí de todo el final ¿no? con la iglesia y las dos que caen muertas y no sé qué todo el barrullo ahí que se ve se va formando y como está muy bien está muy bien y el principio ¿qué era? eso que no estaban dirigidos por los por el como era la gravedad ¿no? que había las casas las casas que es el barrio ese ¿te acuerdas? que es el barrio pobre donde fueron a trabajar estos dos y aparece el personaje de encarnación de vuelta y aparece el poeta santo con sus predicciones ¿te acuerdas? que fueron a visitarlo a la tumba aparece diciendo de que la música es la antípoda la otra cara de la muerte ¿no? sí y el otro con sus dos mujeres sí y apareció el pianista con las dos mujeres una una rellena y otra enflaquecida que lo acompañaban pero que no eran las mujeres esas son las mujeres de Manu ¿eh? son las mujeres de Manu estas pero que no son sus mujeres aunque él tenga fama de ser un mujeriego como dice no se queda con ninguna no se queda con ninguna ¿no? bueno estas son las mujeres porque él dice que se compró una estatua perfecta que bueno eso también lo vi ahí la estatua perfecta ¿no? para entrar en la casa sí y los dos objetos las cosas que le interesaban eran el piano y la estatua el piano y la estatua y después pasaban cosas en la casa pero era la música los penetraba ¿no? venían ellas se sacaban esas caras de visita que tenían se descalzaban ¿no? esas caras de hipocresía que usaban para estar con la gente y se descalzaban y comenzaban a danzar al compás de la música ¿no? y él tocando el piano ahí bueno que no se dejaba distraer ¿no? el olor a amoníaco ¿cómo era? el olor a qué sí porque viste que él él pasaba por el pasillo y había una mujer que no era del pueblo en la primera fila que le puso en el bolsillo derecho cuando él pasaba algo le puso algo ajá ¿no? que después explota todo en los gases de amoníaco ah amoníaco y terminó con el humo del marinero está buenísimo bueno eso ahí estamos muy bien muy bien Norma muy bien bueno yo te voy a leer mi tarea bueno se llama rodar en el metro ¿en el metro? bueno sí en cualquier lugar vamos a ver carpe diem es un término que traído así en el desayuno parece una emboscada humorística porque a la mañana desear aprovechar el día como si de un tanque de agua se tratase o evitar malgastarlo tiene la torpe ilusión informativa de un periodista ¿quién realiza lo que dice? quien dice quien dice lo que realiza algún astuto querrá romperse en el intento y gritará con elocuencia viva el momento pues pronto morirás así así no me gusta desayunar con el futuro vivimos más años es temporalmente cierto es decir vivimos más años viejos y lo que está pensado para nuestra vejez se parece más a una condena que a una vejez cada edad su enfermedad primero los accidentes del latir quizás condiciones de espacio demasiado por tan poco y después caen los estragos de la melancolía hasta donde reina la hoja más alta y va avisando el aire a los pulmones que el vocabulario irá disminuyendo mejor que mejor tachar las superficies blancas dejar algunas lecciones para los bruscos movimientos de chaquetas cuando los maduros hablan de la vejez hacen referencia al pene y al estómago dos zonas todavía en estado de erogeneización y eso no habla directamente mal de su escritura pero cuenta que la escritura fue un colchón labrado por espíritus mantenidos por los poderes más elocuentes nada para el futuro solo carperien es una peripecia el camino y precisas las indicaciones aprender a rodar en todos los casos y así volví a caer en el andén en un traspié de pájaro muy bien que lindo muy bien muy bien muy linda muy lindas imágenes también también había imágenes si jugás con el absurdo en uno porque en dos muy bien me alegro mucho gracias bueno pero seguimos con nuestra lectura a plena penumbra a plena penumbra a plena penumbra sí tiene un maravilloso cuadro de amenaza aquí sí qué lindo que es sí es muy lindo entonces habíamos llegado y estamos por leer y descubrir qué sentirá la rosa qué sentirá la rosa al ser cortada qué mundo la espera que no es el recorrido de su sabia bondadosa alimentada por las raíces de su cuerpo en qué memoria hará su nido cuando salga a otra luz en qué repliegue del mar hará esa ausencia hallará esa ausencia porque no habrá historia que quede arraigada a la ventana donde florecía y que apaciblemente engalanaba las tardes de domingo no hay posibilidad de subrayar con ningún lápiz el renglón que quedó sin cobertura y no habrá milagro que transforme en un giro de viento el grito de la rosa desprendida cuando mi respiración pasó tan cerca de su tallo que fue cuando mi respiración pasó tan cerca de su tallo que fue necesario repasar el cuerpo y los acuerdos con sus leyes de materia plagadas de ácidos y encuentros helicolaides helicoilaide helicoilaide ¿cómo es? helicoidales helicoidales de entropías que no entendía la conciencia porque eran leyes extranjeras debidas a un desarrollo desigual y combinado que perfumaba el pequeño jardín sin agonías ni presuntos dolores donde brillaban de noche los bichitos de luz inalcanzables distrayendo las lágrimas que dejaron de implorar misericordia hasta que el zumbar de una mosca o de una abeja volvía a recordarle a la tijera aquella prontitud tan necesaria para acabar de hacer justicia y entregar como ofrenda vulnerable aquel suspiro de su olor aquellas gotas de la lluvia sobre su tercio pelo aquella razón nunca encontrada que se lavaba las manos frente al espejo alimentado de cansancio y humedecía de llanto mis cabellos donde permaneció tan solo unos minutos hasta que los murmullos se apagaron y solo un sueño me habló del dulce juego de perderse qué bonito qué bonito y después está este poema que está así que es un cuento es como un cuento que se titula fui de compras fui de compras con mamá era un día de sol salimos a la puerta pintada de verde junto a la que ella le gustaba algunas veces retratarse llevaba el vestido de florcitas multicolores que tanto me gustaba y el amplio de la falda volaba despacito con el viento ella florida en la dulzura de su juventud y yo pequeña llevada de su mano atravesando las calles empedradas irregulares testigos también de mi júbilo frente a las maravillas de esa tarde mamá mamá la leche la he tomado ya sabes que a veces no la quiero como si ella encarnase la falta en la canela y su paso no acordase del todo en mi garganta con la premura que tenía de vivir esta salida inolvidable los deberes los hice muy temprano no me reproches más he apoyado el cuaderno sobre el hule y desparramé los libros a mi alcance para saber de más por la promesa que me hiciste de visitar ese país de maravillas donde vive mi infancia no te detengas más en esas tiendas asombrosas llenas de vestidos y tacos altos que papá ya te prohibió todos los espejos para que el brillo del cristal no pudiera mirarte mamá mamá y tironeaba hacia las vidrieras de juguetes prometidos que siempre ambicionaba yo quiero una muñeca o un trompo de cristal o las tacitas de té para jugar las visitas con las chicas de al lado mamá mamá me gusta esa muñeca la de los ojos que se cierran no me gustan las que hablan porque su voz metálica me asusta y el tono monocorde me recuerda el canario muerto en el fondo de la jaula ¿no ves esa paloma que me sigue? ¿por qué no le dices que vuelva al palomar y que me deje soñar en esta tarde volando en aeroplano ese que tiene un motor a cuerda y hélices que imitan un relámpago? ya se hunde el sol mamá no te detengas que tenemos que llegar a la avenida antes de que el ocaso hable con los árboles y las calles se llenen de sombras peligrosas y no vea las flores del vestido y el pelo se me vuelva oscuro y esté y esté otra vez la cena demorada las horas danzan su fortuna y estoy aquí tomada de tu mano arrastrándote en el tiempo inolvidable de esta alegría compartida llena de miel y soles donde nos olvidamos de la compra y terminamos sentadas en el parque comiendo los barquíos del helado muy bien ¿no? ves es un cuento ¿no? sí 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 muy muy lindo poema ¿no? muy 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 verdadero ¿no? parece que todos nos fuimos así a hacer las compras con mamá ¿no? esa cosa ahí de que el otro era más intelectual intelectual ¿no? a veces sale esa era de la vida cotidiana ¿no? esa está bien ¿no? esa poesía está buena también otro recuerdo a ver con los ojos abiertos sin saber me quedaba mirando la rama engalanada con la flor del manzano que blanca como la nieve y tan juntas perfumaba en el aire había un olor a incendios juveniles saliendo de tus labios cuando la luz atravesaba el mediodía y todo era un latido acelerado la rama se doblaba con el viento y la flor del manzano me miraba estremecida al tiempo que caían pétalos a mis pies de pájaro inventado como cae un vestido sin edad desafiando al silencio dame 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 que le daré algún nombre que rime con recuerdo algún verano desplomado por la naturalidad del tiempo hablará en voz muy baja del calor de los cuerpos y pronto se escuchará el ruido torrencial de algún coche rasgando la penumbra la noche brotando de la bruma se hará azul blanca y volverá aquel perfume salpicado de humo estrellándose en los muros piedras sobre piedras amparando soledades humanas una semilla de vida desparramada dormirá en la espesura al borde de los sueños y será cruel el campo devastado se irán los pájaros del bosque en busca de comida y yo te pediré como en un canto dame tu fruto dame que le daré algún nombre que rime con recuerdo es como una mezcla de los dos ¿no? sí muy bien que estaba también la vida cotidiana como ese ese recuerdo fuera de foco ¿no? que uno no ubica bien ¿no? pero que tiene así esas muy bien Norma bueno muchas gracias gracias a ti gracias a ti que sin ti no estaríamos aquí sin esa constancia semanal así que agradecemos tu trabajo muchas gracias nos vemos la próxima nos vemos la próxima eso es gracias la semana chao 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 Gracias por ver el video.